cómo están mis amigos hoy quiero presentarles el circuito esquemático de ese montaje porque me han pedido mucho que lo presente realmente pues si es muy confuso ver la conexión de los componentes así directamente montados sobre el Tinkercad pero Tinkercad tiene la opción de podernos dar directamente el esquemático bien no se les olvide suscribirse darle like a los vídeos compartirlos activar la campanita y si se puede dar las gracias con unas moneditas que eso me sirve muchísimo para yo seguir haciendo este tipo de vídeos aquí hay una función en Tinkercad no se está viendo aquí en la pantalla pero en la parte superior derecha puedo dar clic y mire lo que pasa ahí me muestra el circuito esquemático del montaje que estoy haciendo para este circuito en la simulación pues vemos que al ayudar al inicio de simulación si activo el primer botón va a girar hacia un lado aquí no se puede activar el siguiente hasta no apagar entonces apago prendo y activo el siguiente este es un inversor de giro con auto enclavamiento ya quiere decir que él queda después de activar el switch queda automáticamente puesto ahí y evita que yo de la activación para el otro lado hasta no apagarlo no me permite hacer el proceso este es el funcionamiento de este inversor de giro con enclavamiento y si vemos el circuito esquemático pues lo tenemos aquí aquí están los dos relé los pulsadores aquí está el switch que tenemos para prender y apagar que le da la energía al circuito aquí está la fuente y aquí tenemos el motor este es el circuito esquemático se ve un poco clarito pero obviamente si le damos mayor definición a la pantalla podemos ver todas las conexiones esto es obviamente para que quede más fácil entender el montaje y asimilarlo muy bien no se les olvide como les dije suscribirse es muy importante a eso no cobra por la suscripción darle like a los vídeos también es muy importante y compartirlo hacer un comentario también es muy importante en raíz a los comentarios que recibido estoy haciendo este vídeo y dar las gracias si es posible con unas moneditas porque me sirve para yo animarme a hacer más vídeos de esto muchísimas gracias y hasta luego